Esta es la primera parte del vídeo, el link de la segunda parte se encuentra en la descripción. Sean bienvenidos a un nuevo top. Un top 10 de los mejores jugadores del mundo. Número 10. Alexis Sánchez. Conocido deportivamente como Alexis Sánchez o simplemente Alexis, es un futbolista chileno que juega como extremo por ambas bandas o centro delantero y su equipo actual es el arsenal de la Premier League de Inglaterra. También es internacional absoluto con la selección de Chile. Es famoso por sus regates y velocidad tanto como por su juego defensivo, ha recibido elogios tanto de periodistas deportivos, como de jugadores de diversos clubes de Europa. Número 9. Paul Pogba. Es un futbolista flanco guineano. Juega como centrocampista en la Juventus de Turín de la Serie A de Italia. Es internacional absoluto con la selección de Francia. Es hermano de los también futbolistas Florentini Matias. En el año 2013 fue proclamado como el mejor jugador europeo menor de 21 años recibiendo los galardones Golden Boy y Trofeo Bravo sucediendo en el palmarés al español Isco Alarcón. Número 8. Raheem Sterling. Es un futbolista jamaicano nacionalizado en inglés que juega como extremo y su equipo actual es el Manchester City de la Premier League de Inglaterra. También es internacional absoluto con la selección de Inglaterra. Raheem es considerado una de las promesas del fútbol inglés, representó a su selección en campeonatos sub-16, sub-17 y sub-21, teniendo su primera convocatoria con la selección mayor en noviembre del 2012, y jugando el Mundial de Brasil 2014. Sterling se mudó a Londres a los 7 años y comenzó su carrera en el Queen's Park Rangers antes de fichar por el Liverpool en 2010. El julio de 2015 fue traspasado al Manchester City en una cifra cercana a los 68 millones de euros y se ha convertido en el futbolista inglés más caro de la historia, superando así a Wayne Rooney, Rio Ferdinand y David Beckham. Número 7. Edin Hazard. Es un futbolista belga que juega como extremo izquierdo y su equipo actual es el Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra. También es internacional absoluto con la selección de Bélgica. Hazard es conocido por su creatividad, velocidad y habilidad técnica y es descrito como un centrocampista ofensivo explosivo y frío que puede cambiar el juego con un cambio de ritmo o un regate. También ha sido descrito como un magnífico pasador y se ha ganado la aclamación de los críticos por su estilo de juego, el cual ha llevado a los medios, jugadores y entrenadores a comparaciones con jugadores tales como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Número 6. Andrés Iniesta. Es un futbolista español que juega como centrocampista en el FC Barcelona de la Primera División de España, equipo del que es capitán. Su formación como futbolista comenzó en las categorías inferiores del Albacete Balompié, en las que ingresó con 8 años. A los 12, fichó por el FC Barcelona tras su destacada actuación en un torneo nacional a Levín, trasladando su residencia a la Masía. Debutó con el primer equipo azulgrana en Primera División durante la temporada 2002-2003, habiendo conquistado desde entonces, 28 títulos como barcelonista. Tiene contrato hasta el año 2018 y una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Esta es la primera parte del vídeo, el link de la segunda parte se encuentra en la descripción. Si te gustó el vídeo puedes dar me gusta, compartirlo, y suscribirte para ver más vídeos como este. Adiós. Adiós.